¿Te gustaría ver películas gratis sin necesidad de pagar servicios como estos? Bueno, aquí te compartiré una pequeña información la cual te ayudará a resolver tu problema, ya que existe una aplicación la cual nos brinda todos estos servicios gratuitamente, o bueno, semi-gratuitamente por decirlo así, la cual lleva como nombre a Pocket Cine Pro, en la que podrás ver una gran variedad de contenido multimedia. Para su instalación deberás ir al link que te dejaré en la descripción. Una vez que hayas entrado al link, nos llevará a su página oficial de Pocket Cine, en la cual instalaremos la APK. Mediante el link que les estoy dejando en la descripción, habrá menos posibilidades de encontrar un malware o un virus, ya que la página es oficial de Pocket Cine Pro, pero si descargamos por medio de dudosa procedencia, aumentarán las posibilidades de descargar un virus o un malware, por eso recomiendo el link oficial. Una vez descargando la aplicación, nos preguntarán que si deseamos descargar este archivo y que podría dañar nuestro móvil. Pronto hablaré sobre este tema, ahora solo aceptaremos. Una vez descargada la APK, pasaría a ser una aplicación, la cual abriéramos para ver si se descargó correctamente. Como podemos ver, su interfaz está muy ordenada y muy simple, para entender a primera vista cualquier película que deseemos ver. Mencionando buenos objetivos de esta aplicación, es su poco tamaño que consume o ocupa en el almacenamiento, pero lo contrario es que consume una cantidad aceptable de megabits, o sea la velocidad de nuestro internet. 2 megas de velocidad de internet serán más que suficiente para verlos sin problemas y sin lagazos. 2 megas son el equivalente a 16 megabits, cantidad que te dicen cuando contratas el servicio de internet, ya dependerá del plan que hayas contratado. Pero si quieres ver cuántos megabits te está dando tu proveedor y si cumple con lo acordado, te dejaré un link en los comentarios donde podrás medir la velocidad de tu internet. Regresando al tema, la publicidad no es algo que no veremos en esta aplicación, ya que frecuentaremos uno que otro anuncio por cada película que veamos. Para evitar ir a links publicitarios, solo no toquemos nada cuando nos aparezca uno que otro anuncio, y esperemos 5 segundos, y luego hagamos como que queremos salir y el anuncio desaparecerá automáticamente. Este es solo un pequeño truco. Bueno, hablemos más sobre la aplicación, ya que esta también puede reproducir películas en tu Smart TV o cualquier televisor que tenga en internet. Pero para transmitir este contenido a tu tele, necesitamos de una aplicación, la cual se encuentra en la Play Store, llamada Web Videocaster, la cual procederemos a descargar. Una vez descargada esta aplicación, quedaría configurar esta app, con la compatibilidad del dispositivo al cual transmitiremos la película. Una vez hecho todo esto, solo tendríamos que ir a la aplicación, llamada Pocket Cine Pro, buscar la película que deseamos ver y reproducirla para disfrutar de su contenido. Y si deseas verla en tu televisor, solo le damos a Ver Smart TV, y nos abrirá automáticamente el Web Videocaster. Y para que no haya ningún problema con esta aplicación, le daremos a todas las recomendaciones en sí. Luego, nos dará la opción de escoger cuál es nuestro televisor, o dónde lo queremos reproducir. Y listo, estos serían todos los pasos y recomendaciones del video. Este fue mi pequeño aporte informativo para ti. Y recuerda, un conocimiento no es un conocimiento, sino es compartido con los demás, así que ya lo sabes. Espero te haya gustado este video. No te olvides que puedes apoyarme dejando un like, y suscribiéndote a mi canal. Esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!